Números más, números menos, 293 creo que son, en principio, por ahí mañana todavía terminamos dos o tres que están terminando sus carpetas, pero el resto ya está todo presentado. Los plazos de presentación en realidad de inscripción de sublema es mañana, el 8. Mucho, nosotros la renovación tiene como modalidad la presentación completa ya de la lista también. La lista todavía para otros partidos seguramente usan ese tiempo a veces porque no pueden lograr, o nosotros también, por ahí alguno todavía no logró consenso en la formulación de su lista, entonces se inscribe el sublema hasta mañana y después tienen tres o cuatro días creo que son de plazo para presentar la lista. Nosotros hacemos todos, mañana mismo vamos a presentar todos los sublemas. ¿En números es más o menos lo mismo que presenta siempre la renovación? Sí, está más o menos aproximadamente el mismo número, hay localidades donde habitualmente entre 4 y 5 es el número que se presentan por pueblo, algunos hay menos, en algún caso hay uno solo, el mismo intendente en algún caso, y en alguna localidad son 2, caso Apóstoles por ejemplo, y después 3 o 4, si hay localidades donde hay una mayor expectativa que es Garupá, donde creo que son 15, San Vicente anda por 10 creo que, cerca de 10 sí. ¿Posadas cuánto? Posadas 9. 9, ah mire, menos que Garupá inclusive. Sí, 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 pero está más o menos en el número que venimos teniendo habitualmente, ahora en las elecciones anteriores fueron 10 y ahora son 9, así que estamos más o menos en el mismo número en Posadas, bueno, yo lo dije por ahí varias veces, resalto porque es importante tenerlo en cuenta, Poso Azul, que también creo que son 6. Es la primera vez que elige intendente. Es la primera vez que elige intendente y hay mucha expectativa, se ve un clima de campaña, como dicen por allá, de campaña mismo, este, como dice el gobernador, este, hay... Y medio en portuñol encima. No, allá sí es falado, no es hablado, es falado, falamento. Exacto, entonces, ahí de todo, respetando fundamentalmente la cultura del lugar, creo que es una campaña muy aguerrida va a ser, donde la confrontación por primera vez tiene por ahí cosas que otros ya hemos corregido. Claro. Entonces creo que va a ser un lindo escenario para ir a ver cómo están trabajando en Poso Azul, con mucha expectativa. Yo siempre digo que ellos, en el desarrollo inicial de la posibilidad de ser municipio, se pusieron metas. Entre esas metas, por lo menos, quieren ser como Andresito o San Vicente, que son los municipios que por último se crearon en la provincia. Y que han tenido un desarrollo importante. Entonces, como meta, piensan que Poso Azul tiene que ser algo parecido. Entonces se imaginan muchas cosas para su lugar. Y esto se está plasmando hoy en la campaña. Cada uno tiene un proyecto más grande, más interesante. Obviamente que todo a largo plazo, la infraestructura del lugar, el desarrollo en el tema fundamentalmente agrícola, que hoy ahí tenemos un gran polo de posibilidades de producción de alimentos. Hay mucho ganado, está creciendo la producción de ganado ahí. También hay un poco de mamón, tabaco, un poco el tema forestal, pero con muchas posibilidades de crecer. Y ahí en Poso Azul, ¿cuántos sublemos va a haber? Seis creo que son. El actual intendente no puede presentarse, ¿no? Él no. Porque es interventor. No, no es interventor, pero es más o menos así. Sí, no me acuerdo del término. Un delegado organizador del municipio. Claro, porque él fue elegido por la provincia en este caso. Sí. No por el voto. ¿Y cómo ve, ya que hablábamos de Poso Azul, Ricardo, cómo ve las expectativas de otras poblaciones que también, un poco que quieren ir por el mismo camino? Fracrán, Terciados Paraíso, localidades que creo que es alto encantado también, que quieren independizarse. Sí, yo creo que en eso hay que ser muy prudentes. El caso de Poso Azul es un caso realmente con mucha distancia de los centros de sus sedes municipales, en el caso que tenían, tocaba el terreno, estaba repartido, su territorio estaba repartido en tres municipios, a San Pedro como 40 kilómetros. Todos lejos. Muy, muy lejos y con una perspectiva de crecimiento. No quiere decir que los otros también no tengan esa realidad. Pero sé que se están estudiando también fundamentalmente lo de Salto Encantado. Salto Encantado es una comunidad que está integrada, está más cerca, tiene un desarrollo también local importante, tiene infraestructura. Es decir, son situaciones diferentes que la Cámara creo que ha recibido el proyecto y lo va a estudiar este año. En Puerto Iguazú, ¿cómo están con el tema sublemas? Digo, hablo de Puerto Iguazú porque es uno de los lugares donde tuvo buena performance, quien sería uno de los principales competidores de la renovación, que es Cambiemos, este Ricardo. ¿Ahí han presentado gran cantidad de sublemas también o no? Ocho, ocho creo que son. Ocho. Ocho sublemas en Iguazú. Creo que estamos bien, sí. Cambiemos no se presenta más. Claro, vamos juntos por el cambio, creo que sabes. Sí, exactamente, no está más, cambiamos. Claro. Por lo menos en Misiones. En Misiones no. Así que, sí, yo creo que estamos bien, hay ocho sublemas. La fortaleza creo que, además de los sublemas, creo que hay una propuesta provincial que es la que fortalece toda la tarea. O sea, a ver, lo electoral no está fundado solamente en la fuerza de muchos o pocos sublemas. Está fundado en la propuesta de que si uno no tiene buena propuesta y tenés 10 sublemas, igualmente van a sumar el mismo voto. Lo van a repartir en realidad. Claro. Entonces, la atracción está en que hay un proyecto provincial que está fortalecido en este momento, como hace muchos años viene fortalecido. Entonces, sí hay propuestas en los distintos pueblos que se expresan de diferente manera, pero no es solamente por estrategia electoral. La estrategia electoral está dada fundamentalmente, el proyecto es un proyecto sólido que viene resolviendo los problemas de los misioneros. Y la expresión de muchos o pocos sublemas se debe a las posibilidades o a las ganas de participación que tiene cada comunidad. Ricardo, si usted tuviera que comparar la elección de este año con lo que fue la elección de 2015, ¿qué cuestiones le supone diferenciarlas o en todo caso acercarse en los momentos y en las cosas que se eligieron y en la manera en la que estaba el país? Son realmente muy, muy diferentes un escenario. Nosotros en el 2015, por ejemplo, la renovación ha tenido muy buena elección. ¿Te acordás que hemos logrado los cuatro diputados nacionales? Por primera vez en la historia, el mismo partido logró las cuatro bancas que estaban en juego en ese momento. De cuatro, la renovación logró los cuatro en el 2015. Creo que el escenario más complejo fue en el 2017, donde si bien no había elección de intendentes y tampoco de gobernador, Cambiemos estaba muy fortalecido a nivel nacional y era difícil enfrentarle porque la economía en ese momento estaba bien, ahora la economía está muy mal y la situación del país está difícil. Entonces creo que el escenario de hoy es otro Cambiemos, es otro escenario. De hecho con otro nombre, por eso. De hecho con otro nombre. Creo que vamos a ver qué pasa porque las cosas se juegan de otra forma. La expectativa del electorado de Misiones sigue creyendo, creo, en esta oferta provincial que es la de darle confiabilidad a los ciudadanos y cercanía. No es alguien que está lejos y además el gobierno provincial ha hecho mucho esfuerzo para darle al misionero alternativas para resolver sus problemas económicos. Especialmente para paliar la crisis. Exactamente. Es decir, muchas alternativas que fueron paliando pymes, sectores del consumo, que ha sido importante para que la economía siga activa. El dinero que a lo mejor se podría aplicar en alguna otra cosa que tenga que ver con la obra pública, a lo mejor, sin dejar de ser obra pública, se apostó a dinamizar la economía local, cosa que, a diferencia del gobierno nacional, que retrae la economía. Ricardo, ¿se resolvió finalmente lo de San Javier? Que había ahí dudas de si se votaba el mismo día, el 2 de junio, ¿no? Sí, 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 está resuelto porque en realidad la convención votó después de la convocatoria de elecciones de la provincia por la cual está establecido. Además, la convención creo que dio pasos ahí que deberán reverse seguramente, que no son convenientes al todo. Fundamentalmente en poner plazos, días y fechas de elecciones cuando hay un cronograma nacional también y también la autonomía de la provincia de determinar fechas en lo provincial. Si el municipio lo hace, tiene que crear la infraestructura necesaria para hacer elecciones. Tiene que bancarse el gasto, básicamente. No solamente el gasto, deberá tener la estructura de fiscalización también, municipal, digamos. Acá hay una infraestructura que es la Secretaría Electoral que le permite a toda la provincia tener la fiscalización necesaria y preparar una elección, cosa que si uno se va a bancar solo, tiene que armar todo. Todo. Y con tiempo, ¿no? Claro, sí, sí, obviamente. Y garantizar que los comicios sean imparciales. Exacto. Ricardo, ¿manejan encuestas? ¿Le dan artícula a las encuestas ustedes o no? Yo en realidad no miro encuestas. Miro, vos viste que circulan muchas encuestas y cuando te dicen, me da un poco de gracia que a veces digan, esta encuesta es la que hizo fulano y si en la encuesta que hizo fulano yo gano, no, estos son todos señuelos, digamos, te tiran una para que vos te agarre viaje, digamos. Entonces no creo en muchas cosas, a ver, no creo porque no es momento aún. ¿Son más creíbles más cerca de la elección? Sí, yo creo que, a ver, el ciudadano está embarcado en sus problemas y le pregunto hoy si le va a votar a Pérez y yo lo vi a Pérez hace un rato, lo conozco y voy a decir que sí. Pero después, cuando aparece toda la oferta electoral en juego, sí, Pérez es mi amigo, pero no va a andar Pérez, le voy a votar a Belbach. Claro, tiene más experiencia. Que veo que tiene, a lo mejor, otro perfil. Entonces, creo que uno también sale del paso en este tiempo en el que no está plenamente informado. Entonces, cuando llegue por ahí la última semana, los últimos 15 días, es por eso que las encuestas finales son las que más o menos llegan a tener certeza de algunas cuestiones. Pero es muy difícil encuestar hoy porque mucha gente no contesta. ¿O miente? Sí, sí, no sé si miente. Te digo esto de no tener suficiente información, entonces te dice cualquier cosa. Pero además mucha gente no contesta. Entonces, el que contesta es un espectro pequeño. Y si es encuesta telefónica, ¿cuánta gente tiene teléfono fijo? Cada vez menos. Cada vez menos y cada vez atendemos menos el teléfono fijo. Entonces, se complica. Entonces, me parece que las encuestas de terreno, más cerca de los momentos electorales, sí, tienen mayor credibilidad. O sea, yo creo más en encuestas más breves, no tan largas como hacen. A veces te tienen 7, 8 minutos en el teléfono. Exactamente. Más breves, sí, de la problemática que estamos viviendo. Yo digo permanentemente que la problemática de hoy, de los argentinos, está de la vereda para adentro. Es decir, tenemos problemas adentro de nuestra casa, que son dificultades de no llegar a fin de mes, que a veces no tengo vivienda, o que la vivienda que tengo se deteriora, o no la puedo pagar. Ese tipo de problemas que genera una situación, además, en la convivencia compleja. Me preocupa la obra pública, la cosa pública me preocupa, pero queda también en un segundo plano. Es decir, me preocupa muchísimo tener un buen asfalto, un buen servicio de colectivo y todo ese tipo de cosas que me permitan el acceso a mi trabajo, o posibilidades que también se evalúen mejor mis propiedades, lo que sea, pero la prioridad está en llegar a fin de mes. No estoy pensando que en eso, en realidad. Entonces, llegar a fin de mes, si tengo trabajo... Es la urgencia, digamos. Es la urgencia, y si no, para que el chico vaya a la escuela, si puedo darle mejor calidad de vida también. Y esa es la preocupación hoy que debemos apuntar. Hay mucha incertidumbre en sectores de la producción, fundamentalmente de las pymes, que no solo del dueño de la empresa, sino que también el empleado ve que éramos 10 y ahora somos 9. Entra a preocupar. Exacto. Ricardo, y ahí estamos entrando en lo que hablábamos recién. La provincia ha hecho muchas cosas, muchos programas, mucho esfuerzo para intentar paliar una situación, pero la solución, en todo caso, más permanente o a largo plazo, se tiene que tomar desde el gobierno nacional, desde las decisiones que tienen que ver con la macroeconomía. Y ahí lo que le quiero consultar es lo siguiente. Otros espacios que también se presentan en la provincia dicen votar a la renovación es casi lo mismo que votar a Cambiemos porque no se le ha opuesto a ninguna ley que ha pedido el presidente Macri ni demás. Dicen que son opositores, pero en la práctica después en Buenos Aires votan lo que pide el gobierno. Yo lo que le quiero consultar es, una vez resuelto la elección del 2 de junio en la provincia de Misiones, si le toca ganar nuevamente a la renovación. El votante de la renovación que parece mayormente, parecería mayormente no ser muy afín al macrismo, ¿tiene la certeza de que la provincia no va a apoyar a Cambiemos, básicamente, a nivel nacional? Nosotros vamos a apoyar aquellas cosas que tengan que ver con la gobernabilidad, es decir, que la democracia funcione, la búsqueda de consensos y acuerdos y en estos tres años a Misiones le fue bien fundamentalmente porque en la tarea de negociar en el momento de votar hemos negociado buenos acuerdos para los misioneros, no para Ricardo Huelva, ni para el gobernador, ni para ninguna persona en particular. Se han negociado cosas que tienen que ver con el bien de los misioneros, que las partidas presupuestarias, el dinero convenido, lo que sean obras que tienen continuidad de la nación aquí, están haciéndose. Entonces, y no se han votado leyes que vayan en contra del bien común. Misiones va a estar siempre, nosotros, nadie, no creo que la gente te vote para que seas opositor, te vota para que tengas concreciones juntos y para que acuerdes. Por eso creo que el nivel dirigencial nacional, hoy no estamos a la altura de las circunstancias, porque deberíamos estar trabajando en la política del acuerdo. Lo mejor para los más pobres, lo mejor para los jubilados, lo mejor para los más necesitados. Y esto, las discusiones pasan por otro lado. Entonces creo que la dirigencia nacional, en estos próximos años que venga, quien sea el presidente, deberá tener como lineamiento la necesidad de acordar con todas las provincias. Es un país muy fragmentado nuestro hoy, donde cada provincia intenta sobrevivir en este... Como puede. Como puede, en este contexto de una economía que no favorece a nadie. Entonces, tampoco favorecen a las provincias. Creo que el próximo escenario político que venga, gane quien gane, en lo provincial y en lo nacional, es necesaria la búsqueda de una cultura de encuentro. Cultura de encuentro de los dirigentes que tienen que buscar no favorecerse electoralmente, sí favorecer a la gente en las cosas que nos convienen a todos. En lo práctico, el gobernador ha participado y creo que sigue participando de alternativas federales. Sí, en el momento práctico, yo creo que ahí íbamos a ese espacio siempre con una consigna muy clara. Queremos consenso. El consenso. No queremos que una alternativa tenga cinco alternativas. Es decir, es muy difícil ir a un espacio fragmentado y después resolver en un escenario. Creo que debemos buscar el consenso y que haya en la alternativa, sea una alternativa, no cuatro alternativas. Porque siempre en las PASO queda alguien herido, ¿cree usted? No, yo creo que antes de las PASO muestra que no somos capaces de poner actitudes personales en bien del todo. Es decir, si yo voy a unas PASO es porque tengo muchas diferencias con vos. ¿Cómo vamos a sentarnos a trabajar juntos después si no lo pudimos hacer antes? Claro, claro, claro. Entonces, si tenemos grandeza, tenemos que sentarnos antes y mostrarle a todos que podemos trabajar juntos. Después, someternos a los votos y no quedan heridas. Las heridas ya existían. Es decir, no coincidíamos en nada, fuimos a unas PASO y seguimos sin coincidir. Con la diferencia de que me ganaste. Exacto. Que no me gustó. No. Agregamos un problema al que ya había, digamos. Exacto. Entonces, creo que debemos resolver las cuestiones que son plenamente humanas por la idea del consenso, del acuerdo y del bien del resto, no del bien del dirigente. Exacto.